Bueno, vamos a ver este tipo de ventilador, el circuito eléctrico, cuáles son su instalación eléctrica, ok, es del capuchón de este, que es como redondo, ok, para que ustedes lo ubiquen, es el motor de cobre, ok, entonces, van a salir estos cables del motor, como pueden ver, bueno, estos dos son de la clavija, estos dos que salen de acá son de la clavija, entonces, va a salir uno negro, que es línea, este color negro es línea, entonces, este va con este negro, vamos a poner un ejemplo, oye, con el blanco también que sale de la clavija es lo mismo, da igual, con cualquiera de los dos sale, pero bueno, vamos a poner negro con negro, ¿no? El blanco, pues puede ir a cualquiera de estas tres velocidades, ¿cuáles son las velocidades? La negra es la número 3, la amarilla es la número 2, y el rojo es el número 1, para que ustedes lo ubiquen, entonces, si ustedes agarran un control, pueden ver en la parte de atrás, que es como le digo, mira, esta es la línea que diría el blanco, que sale de acá, miren, de la clavija viene el blanco, entonces, blanco con blanco, entonces, esa sería la línea, ahí aparece una L, ¿me explico? Entonces, el 1 es el rojo, que va con rojo, el 2 es amarillo, como pueden ver, y el 3 es el blanco, que es de los que salen del motor, esas son las velocidades, estas tres, primera, segunda y tercera, y estas dos son las líneas, la línea es el negro, y este, este, si lo poníamos directo, pues podríamos ponerlo así, sería en la tercera directo.